Acoso sexual, una de las problemáticas más frecuentes en las diferentes instituciones, corporaciones y empresas, y obviamente la Policía Nacional no es la excepción. Incluso en los últimos años se han venido presentando múltiples escándalos por temas de acoso sexual, donde subalternos denuncian o han denunciado que han sido acosados sexualmente por sus superiores jerárquicos. ¿Por qué traigo a colación este tema? Porque el nuevo régimen disciplinario policial, la ley 21.96 de 2022, que entra a regir el próximo mes, trae a colación este tema y me parece interesante ponerlo de presente a los miembros de la institución policial. Es así que en el artículo 45, el cual describe taxativamente las faltas gravísimas, faltas gravísimas, en su numeral 33, trae a colación el acoso sexual. Para no incurrir en errores, me voy a permitir leer este numeral, el cual dice así. Artículo 45, numeral 33, son faltas gravísimas las siguientes, acosar, perseguir u hostigar a las personas con fines sexuales de manera física, verbal o mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Me parece muy interesante e importante este último fragmento de este numeral, mediante el que hace referencia a perseguir a las personas con fines sexuales a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Y por qué me parece interesante e importante? Porque es lo más usual, lo más frecuente dentro de la institución policial. Hay que aclarar en este punto algo muy importante y es que el acoso sexual se da para todo el personal, independientemente del género, siendo más usual que se acose sexualmente al personal femenino. Sin embargo, eso no quiere decir que el personal masculino no sea acosado sexualmente, claro que sí, se presenta y se presenta mucho. Ahora bien, incluso el tema de las personas que pertenecen a la comunidad LGBT, pues también son acosados sexualmente o son acosadores. Es el caso de un superior, un comandante, un oficial que ejerce mando y acosa sexualmente a sus subalternos. Entonces, es interesante el hecho de que se haya incluido el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, porque como ya lo dije, es muy usual que un comandante, un superior jerárquico, ejerza acoso sexual a través de estos medios, a través del WhatsApp, a través del Facebook, en el que se hacen insinuaciones de tipo sexual. Entonces, ¿por qué es tan importante este numeral? Por el hecho de ser una causal de destitución. Si el artículo 45 describe taxativamente las faltas gravísimas, pues el numeral 33 de ese artículo es una falta gravísima. Acosar o perseguir a las personas, ya sea físicamente o a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Falta gravísima. Y las faltas gravísimas son causal de destitución. Causal de destitución. Oígase bien, quien incurra en este tipo de conductas, el comandante, el oficial, el suboficial que ejerza mando e incurra en esa conducta, debe ser destituido de la Policía Nacional. Debe ser destituido. Entonces, muchos se preguntarán, ¿no? Pero es que eso no tiene repercusión porque siempre los comandantes tienen la sartén por el mango y no va a tener aplicabilidad. Pues fíjese que sí, porque el nuevo régimen disciplinario policial ha establecido que otras instituciones diferentes a las oficinas de derecho disciplinario, a los famosos CODIN, oficinas de control disciplinario, que son las encargadas de, digamos, que sancionar este tipo de conductas. Hay otras instituciones que pueden vigilar y controlar el cumplimiento de lo descrito en esta norma, la 2196. Incluso los particulares. ¿Por qué no? Si un particular es objeto de acoso sexual por un policía, porque es que aquí dice, oígase bien, la interpretación literal del numeral nos dice que cuando se persiga o se acose a personas, independientemente de si son o no uniformadas. Entonces puede ocurrir también que un policía de X grado, no necesariamente comandante, acose sexualmente por los medios de las tecnologías de la información y la comunicación a una persona, un civil. Pues fíjese que esto configura falta gravísima y es causal de destitución, nada más y nada menos. ¿Por qué hago énfasis en que quienes incurren en este tipo de conductas son superiores o comandantes? Muchos dirán, no, pues es que son los únicos que acosan o abusan. No, porque es lo más usual, es lo más frecuente, ¿no? Que quien tiene cierto grado de poder o cierta supremacía en el rango, pretenda utilizar ese poder o ese rango o ese cargo para acosar sexualmente a los subalternos. Es lo más frecuente, pero puede pasar todo lo contrario. Es muy raro que un subalterno acose sexualmente a un superior, es muy raro, pero puede suceder, puede suceder. Pero también puede suceder y puede ser muy frecuente que un uniformado, un policía, independientemente del grado del rango, patrullero, intendente, su intendente oficial, teniente capitán, el grado que sea, esté acosando sexualmente a una persona que nada tiene que ver con la institución. Pues fíjese que esta norma establece que es falta gravísima causal de destitución. Falta gravísima causal de destitución. Entonces, mucho cuidado con este numeral 33 del artículo 45 de la ley 2196. Lo repito para quien lo quiera revisar y verificar por sí mismo. Me parece una norma, esta ley, la 2196, que trae novedades interesantes y que pueden repercutir en que mejore no sólo el servicio, sino el bienestar de los policiales. Porque para nadie es un secreto que en la policía se presenta acoso sexual. Principalmente de los comandantes, de los señores oficiales sobre los subalternos del nivel ejecutivo y ahora los nuevos patrulleros. ¿Qué es más frecuente en el personal femenino? Sí. Muy frecuente, incluso dentro del mismo nivel ejecutivo que hace aproximadamente unos 15 días. Una señorita patrullero que pertenece a la metropolitana de Bogotá. Me comentaba, me consultaba el tema relacionado con el acoso sexual, donde un señor intendente, cuando ella ingresó nueva a la Policía Nacional, empezó a ser muy amable, muy cercano, muy condescendiente. Y cuando tuvo la oportunidad, a través de estos medios, de las redes sociales, empezó a tener acercamientos más allá de lo debido y a hacer insinuaciones de contenido sexual. Cuando la señorita patrullero no accedió a lo pretendido por el intendente, este tomó represalias en cuanto a la mecánica del servicio, empezó a ordenarle turnos más largos, empezó a hacerle anotaciones injustificadas, empezó a hostigarla de otra forma por no haber accedido a esos favores sexuales que él pretendía. Entonces, es ahí donde se presenta el abuso, es ahí donde se abusa de ese cargo, de ese grado, para obtener favores sexuales. Y este número al 33 me parece una herramienta jurídica interesantísima para que mengüe este tipo de conductas y la invitación es a que quien sea víctima de acoso sexual no se quede callado, como dice cierto periodista, no se quede callado sino que ponga en conocimiento de las autoridades disciplinarias este tipo de situaciones. basta con reunir el material probatorio suficiente para demostrar que se está persiguiendo, hostigando o acosando sexualmente a un subalterno y se configurará la falta disciplinaria y por ende la sanción, destitución de la Policía Nacional. Mucho cuidado, destitución. Y lo mismo para los policías uniformados, independientemente del grado, que estén acosando por redes sociales a civiles, también incurren en esta causal y probablemente serán destituidos. Muchas gracias, muy amables. Mi nombre es John Moreno, abogado litigante en derecho administrativo, derecho disciplinario.